El tiempo vence murallas, el agua arrastra retenes El aire mueve a los pinos, pasajes de Chico Fuentes De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando, a los que rolan dinero Un jueves 20 de junio, salieron a comisión Un capitán y un teniente, al frente de un batallón En el rancho los ciruelos, a las dos de la mañana Y van a prender a Chico, se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero, dicen repleta de tiros Y un juguetito de China, llamado Cuerno de Chivo Retenes, muchos retenes, siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico, no lo podrán agarrar Adiós río de Tamazula, ya no lo verás pasar Porque sufrió un accidente, cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ni tocarlo, ni el capitán, ni el teniente